bienvenidos todos y todas al directo patrón de abril se lo estaba contando antes a mis compañeros estoy triste estoy triste estoy melancólica porque hoy he pasado por una ruptura muy grave en mi vida y todavía duele la verdad porque bueno digamos que hoy esta noche pasada soñé soñé que tenía una relación con Pedro Pascal gracias a mi cerebro por las imágenes que me dio de cuando esa relación iba bien fue media hora de relación con un inicio muy bueno pero luego todo acababa mal y había una ruptura dramática y me desperté triste por la ruptura con Pedro Pascal entonces sabéis esta gente que se vuelve un poquito cucú bananas y se piensa que tienen una relación con gente con la que sabes que no conocen de nada pues yo tengo eso pero en vez de una relación es una ruptura ¿sabéis? yo ahora mismo tengo delante a Pedro Pascal y le digo ¿cómo me pudiste hacer? ¿cómo pudiste hacerme esto? es una ruptura imaginaria Dios también os voy a hacer una cosa frente a lo de Shakira el álbum puede ser muy malo pero a la siguiente gira voy a ir o sea esto lo tengo más que ir segurísimo y de hecho lo digo desde ella si Shakira hace una fecha en el Camp Nou voy a ir a Barcelona a verle oye pues aquí te esperamos con los brazos abiertos solamente por el este que toqué en el estadio me tomaré una cerveza contigo después o antes no cuente conmigo escúchame ahora que estábamos hablando de Santi que va a ver cosas que en realidad son una mierda pero le gusta por el tema que le gusta que no sé cuál es pero le gusta hoy he visto un TikTok que eso sí que me gustaría hacerlo con vosotros que veían pero no quiero que sea esa peli quiero que sea o Crepúsculo o alguna mierda de estas era veían Cam Rock y tenían que beber cada vez que algo les daba Creepsh y acababan muy pedos que quieres tener un coma etílico sí quiero a ver a mí sí me das a mí sí me das el aliviente de beber yo sí qué peli qué peli dirías tú que Bea se muere del coma de Creepsh a mí me da mucha vergüenza ajena con muchas cosas y además lo paso mal yo creo que si tengo que elegir una para que Bea se tenga que morir de cringe te diría High School Musical te diría High School Musical yo creo sí la 1 o la 2 a otra lete a cotar sí hombre tendría que estar forracha varios días Beatriz hazle caso a Dani Daniele lee alas de sangre yo le he hecho dos semanas y lo amé tanto como lo odié que todo el mundo me dice lo mismo entonces quiero yo algo que también vaya a odiar bueno no lo sé a ver esta es que me siento ahora como la la aldea de Asterix y Obélix sale estoy rodeada pero no he caído no creo que no creo que mierda iba a tirar alas de hierro alas de sangre sea malo como tal creo que es creo que es mediocre y ya está a mí me ha gustado yo lo dije es la peor cosa de las mejores cosas que me ha pasado últimamente así que eso no es 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 esto picazo es es digo yo Santiago alguna cosa mejor te ha pasado esta temporada que no sea leer alas de sangre esa es verdad Santiago por favor ha exagerado Santiago muchísimo lo que ha dicho muchísimo lo que acabas de decir vamos a recoger cables al hijo de puta y recoge como si no hubiera mañana te lo digo ya lo peor es que el año pasado una cosa bueno es que le han pasado muchas cosas pero no lo mejor que me ha pasado esta época ha sido leer a los de sangre habéis visto que Henry Cavill llamó a Sanderson en plan puedo ser el prota ¿cómo? está ahora en twitter es trending topic creo ahora mismo Henry Cavill porque llamó a Brandon Sanderson por la adaptación que van a hacer del Cosmere y le dijo puedo ser yo y como se llama Caladín y le dijo el otro no eres muy viejo y además el protagonista es asiático chao perdón el pero gente Cavill puede ser lo que quiera le hice un Peppa Pig en plan lo cuentas me encanta ese clip de Peppa Pig no lo he visto nunca es que Peppa Pig poco se habla de Peppa Pig que es una hija de puta la gente es fatal Peppa Pig porque yo he visto muchos muchos capítulos de Peppa Pig con mi sobrina y es un poco que dices Peppa no te sabía de Peppa Pig es que la madre siempre humilla al padre porque el padre parece que es muy tonto e inútil y la madre no la madre es muy guay entonces como que no se si es que la madre humilla al padre Peppa humilla al padre o la serie en si humilla al padre Pichu puedes poner el de Peppa Pig si te lo busco yo puedes ponerlo en el directo es una pena que no sepas silbar pero me alegro porque yo tampoco sé pero que es silbar por curiosidad pues tienes que juntar los labios y soplar ah esto que cojones que cojones además la cara que pone los ojitos como un gracias por tanto ay me chifla pero porque no me oye más Peppa Pig están hablando de lo del ovni lo de Teruel o no sé dónde fue ay sí es verdad se pasaron con la campaña de Teruel existe han venido hasta los ovnis pero al final que era yo no me he enterado no lo he seguido eran como unas que yo creo esto mira a ver y la foto ostras pero que es eso un juego yo creo que son drones la verdad son drones serias había quien decía que era como una como reflejado de la hostia de dios han llegado los ovnis al directo me he asustado mucho o sea mi cara creo que no ha quedado grabada porque estaba justo el vídeo poniéndose y no se nos ha visto la cara de panic que hemos puesto Berta y en plan porque ha sido literal os falta la tam nos falta la tam nos faltan balaseras nos faltan balaseras y Picho ha puesto lo mismo en el chat tres monos un mismo cerebro tres monos con un cerebro literal la cosa es que yo leí que decían que era como el reflejo de unas luces de un concierto o algo así no le presté más atención el oyente de la tam ah bueno otra vez el oyente de la tam modo mira el de por la ventana modo que ha pasado otra vez nada como una buena balasera para que te lo empiezo yo si puedo hacer chistes de esto así que bueno yo también es una posibilidad que tengo es bueno y Uriol pero el pelicurista que estudia no no aquí cada uno yo estoy hace un rato que miro Marina dice que sois pronador o supinador responde Pichu pasivo y luego Uriol pero el pelicurista que estudia y mira como Marina o sea todo ha sido como una locura y Marina pone pasivo mucho mejor y luego Isa está ya en pre-order ser sí y ser hiper estética estamos teniendo 800 conversaciones al mismo tiempo es como las voces de mi cabeza ¿sabéis? las de los diálogos y ahora pregunta Visenia pasivo o estrellita de mar diferente no es lo mismo no es lo mismo muy bien matizado no es lo mismo pasivo que estrellita de mar en fin pues habrá que ir cerrando esto esta maravilla de marco que tenemos aquí puesto esto no es lo mismo no es lo mismo